Bien, durante el día de hoy y el día de mañana estaremos realizando el 58 Foro del Clima de América Central, en el cual participan especialistas en meteorología y climatología de la región centroamericana. Durante estos dos días estaremos discutiendo ampliamente sobre los elementos del océano y de la atmósfera que modulan el clima en la región centroamericana y que puedan estar afectando los patrones de lluvia y temperatura en nuestra región, para emitir un pronóstico de consenso a final de la sesión del jueves.